Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de A3D Prints. Hoy vamos a traer una herramienta al canal para que tengáis una forma sencilla de diseñar todos los que os estáis iniciando en este mundillo de la impresión 3D. Es una forma en la cual lo que vamos a hacer va a ser pasar imágenes 2D a modelos 3D. Como veis es una página web muy sencilla de buscar, es Selva3D y el funcionamiento es súper sencillo. Nos podemos registrar a través de Facebook o a través de su propia web creándonos un usuario. Vamos a ver cómo funciona. Por ejemplo, una de las funcionalidades que le encuentro a esta aplicación es las tipografías que nos podemos encontrar en Word y nos pueden servir a la hora de personalizar algún tipo de impresión. Es importante que hagamos una captura, ya que este programa lo que interpreta son archivos en JPG. Le cargamos la imagen Y nada, aquí la tendríamos ya pasada a 3D, de una forma súper sencilla. Tenemos varias opciones, que es descargando un archivo STL de alta calidad por 2 dólares y medio o descargarlos gratis en baja calidad. Sinceramente, para este tipo de aplicaciones yo creo que con la opción gratis es más que suficiente. Ahora os voy a mostrar también cómo queda mientras se procesa, que tarda alrededor de un minuto. Vamos a buscar otro tipo de imágenes que son las que procesa, que son las siluetas. Lo que vamos a hacer es, de una forma sencilla, vamos a intentar recrear el logo de A3D Prince. Una vez lo tenemos descargado, se nos guarda en STL y simplemente tendríamos que abrirlo desde cura. Como os he comentado antes, este tipo de programas lo que interpreta son siluetas y, digamos, imágenes en blanco y negro. Ahora, una vez nos lo hayamos traído a cura, ya lo podemos escalar y poner a la medida que queramos. Como es un STL de baja calidad, se nos descarga en un tamaño muy pequeño, una resolución bastante baja. Pero como vemos, al hacerle una escala en cura, el resultado es bastante bueno. Vamos a hacer el mismo proceso, con esta silueta del engranaje, que como veis la ha procesado súper rápido. Y vamos a terminar de ver la funcionalidad que nos da este tipo de aplicación. De una forma muy rápida y sencilla, estamos recreando un logotipo de 2D a 3D. ¡Gracias! Bueno, pues como estábamos comentando, este tipo de aplicación lo que nos interpreta en las imágenes son contrastes. No necesariamente tiene que estar en blanco y negro. Por ejemplo, aquí os pongo, como muestra, el logo de A3D Print, que en realidad está en azul y rojo, pero con el fondo blanco. Entonces, este contraste también hace que el programa pueda interpretar hasta donde tiene que extruir la silueta. Vamos a probar a descargarlo en la versión estándar de baja calidad, para que veamos un poco la diferencia de calidad que nos ofrece esta aplicación. Bueno, pues una vez lo tenemos descargado, lo abrimos en cura y como vemos se nos abre en un tamaño muy pequeño, por ser esta versión de baja calidad. Le hacemos un escalado para poder apreciar un poco en qué calidad nos procesa el STL y como vemos, por ejemplo, aquí en el 3, ya se nota un poco de menos calidad. Pero sigue siendo suficiente, yo creo que para ser un servicio gratuito la calidad es más que suficiente. Espero que os haya servido esta herramienta, que os haya gustado. Si queréis que os siga trayendo herramientas para principiantes, solamente tenéis que decírmelo en los comentarios y ponerme un buen like. No olvides suscribirte si quieres seguir teniendo vídeos como este. Gracias.